Mira las grabaciones, me avisarían si hay alguna nueva Debería mirar, pero creo que me avisan Creo que me avisan de forma bastante evidente De oye, que hay nuevas grabaciones, eh ¡Ey! ¡Ey! ¿Hay nuevas grabaciones? Porque tú eres la que me sueles decir Si utilizas un ataque Si utilizas atacar a los caídos Atacaremos a los enemigos que hayan sido noqueados Si ningún enemigo ha sido noqueado Entonces haremos lo mejor que podamos para intentar noquearlos Durante ese tiempo, sin embargo Seremos incapaces de curar O proporcionar soporte Así que ten cuidado Voy a mirar las grabaciones Pero no me has dicho nada útil Gracias, Mitsuru Y vamos a ver quién hay Aunque sábados Sábados casi seguro que está Tanaka Y puede que hoy sea la última de Tanaka Vamos a mirar las grabaciones Pero jurarían que me lo dirían la gente O sea, siempre hablo con la mayoría Y me suelen decir algo de Oye, las grabaciones van... O sea, las computadoras Estaban mal y eso Sin embargo, sí que hay una nueva grabación ¡Ja! Dios, me debí saltar esa parte Me debí saltar a hablar con la gente algún día Y justo me lo dirían Eh, no pasa nada Esto se queda guardado, digamos Nueva grabación 15 del 7 Eso fue hace un mes Ah, mira, esta Ah, esto fue antes del veraneo Supongo Me pregunto si tendría que haber ido a por la... A por el bikini de una sola pieza, digamos En lugar de este Estos bikinis Parecen como ropa interior Es raro tener mi... Ombligo expuesto Porque tiene una esta con flores Ahora que lo pienso Es mi primera vez Erigiendo mi propio traje de baño Pero no había mucha selección con las de una sola pieza Me pregunto si debería preguntarle a Yukari-chan por una última opinión Pero no hago ejercicio realmente Así que seguramente no sería muy... No es... No me... No se me vería muy bien Para dar lado suya En comparación, digamos Oh, sí Tengo justo lo que necesito No recuerdo esto para nada Sí, la gente lo que es la voz interior no tiene Entonces funciona seguro El... Reduce cintura De... Baja frecuencia del show de Tanaka Entonces ya digo Va a funcionar seguro, asegurado Dice online que es muy efectivo por su precio Así que si ayuda incluso un poco antes de irnos Dice online que es muy efectivo por su precio Así que... Si ayuda, aunque sea un poco antes de que nos vayamos Ahora veamos ¿Cómo lo enciendo? Oh no, esto Y la podéis oír Oh no, hace cosquillas ¿Qué voy a hacer? Jajajaja Vas a estar así toda la noche ¿Por qué no se puede quitar? No, o sea, no sale Por lo menos apaga lo tonta el nabo Yamagishi, ¿te puedo molestar un segundo? Oh, es Mitsuru Senpai Tengo que responder a la puerta Sí, sí, ya voy Eso sí, que por qué suena como gotas de agua Oh, ¿te estoy molestando? Ya lo creo No, no, para nada Pero levántate No, no es tan importante No te preocupes, solamente sigue a lo tuyo ¿Es esto lo que significa entrenar tus abdominales? Sí, seguro que es lo que ha pensado desde el otro lado de la puerta con el sonido que hace el, como se llame, el cinturón ese Ah, 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 por favor ayuda Alguien ayuda La grabación termina aquí Y como están las habitaciones cerradas con llave ya me dirás cómo te van a ayudar Pero bueno Bien, ¿alguna grabación más? ¿Me he saltado varias? ¡Guau! ¿Cuándo? Joder, suelo hablar con todo el mundo como un estúpido Me he saltado el aviso de que hay nuevas grabaciones varias veces ¿A otra grabación más? Desde este mes supongo, el 13 Esto es desde hace poco Mierda, todavía no se me ha pasado lo de ese asunto en Yakushima ¿Es mi forma de acercarme a las tías realmente no es mejor que la de Junpei? ¿Cómo pueden tratarme igual que sus estúpidas frases de ligoteo? No, esto es hace... ¿En qué mes estamos ya? ¿En septiembre en el juego? ¿Estamos ya en septiembre? ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eres capaz de hacer a otros reír con una broma a buen tiempo, digamos, oportuna? Bueno, no puedo pensar de muchos ejemplos, pero puedo hacer eso Bueno, no puedo pensar de muchos ejemplos, pero puedo hacer eso por lo menos Cuidado Hacer a otros reír y que se rían de ti son dos cosas totalmente distintas Cuando la gente te habla, intenta responder con lógica pura y razón Esto es un error común con los hombres inarticulados Sino que es más bien Poco... No me acuerdo de la palabra No sociables, sino... Exactamente da igual, pero bueno No me acuerdo de la palabra, pero bueno Pero vamos, sí, un poco sociables Pero no exactamente es eso Intentar considerar lo que la otra parte está sintiendo Tienes que admitir que tienen razón Intentar ponerlo a prueba hablando como si estuvierais preguntándole a una amiga O trabajadora o compañera A ir a vuestra tienda favorita Las dos cosas más importantes son la sonrisa y tener un buen sentido del humor Hola ahí Qué... Qué oportuno que verte aquí Buena ¿Cómo que buena? ¿Good one? ¿Por qué buena? Voy a ir al sitio de las boles de ternera ¿Quieres venir? Humor, humor ¿Sabes? El sitio de las boles de ternera ¡Ey! Tal vez nos podríamos encontrar ahí Encontrar el juego de palabras porque meat es carne ¿Qué soy? ¿El encargado? ¿El presidente? ¡Eso es! ¡Maldita esto! Ya está Que le den a esto Bromas cutres La grabación termina aquí No me habré saltado ninguna más Por amor de Dios ¿Más grabaciones? No, ya no hay más grabaciones Vale No, he visto todo lo que tenía que ver Vámonos Ahora ya no me acuerdo Qué mierdas quería hacer Esto... No me acuerdo Tanaka Es sábado Maytasekira ver a Tanaka Puede que por última vez Y el resto vamos a imaginar Que no tiene nada interesante que decir Aunque bueno, el perro a lo mejor quiere pasear ¡Perro! ¿Quieres pasear? Con modo parece que está de buen humor ¡Oh! Creo que había pasado alguna cosa así Sinjiro-san utilizó su dinero para comprarle comida cara al perro O comprar cara comida de perro Con modo-san parece que le gusta Vale ¿Sinji? ¿Dónde estás? ¿Siempre senta en tu rincón? No, ahora estás de pie en tu rincón Si encajo o no en tu plan de batalla Depende de ti Si lo hago bien No me importa Lo que sea Pero no voy a cambiar mi estilo Para ti Ni para nadie más Vale Mi estilo de pelea se supone ¿Has pensado alguna vez Por qué vivimos? Sí Oh Nunca sabía que eras tan profundo ¿Has pensado alguna vez Por qué vivimos? No ¿O para qué vivimos? Yo tampoco Lo había pensado Pero He estado pensando en ello últimamente Especialmente cuando le miro a ella Me hace pensar en por qué estoy viviendo Maravilloso ¿Alguien te ha dado más que decir? ¿Que estás mirándote las uñas? Cuando estoy cerca de Junpei Tengo un sentimiento de felicidad Me pregunto qué le habrá pasado Sí, porque la última vez estaba cabreado con nosotros Como puede darte En principio nada Hablar El arma de Shinjiro tiene un gran Rango de ataque ¿Ah sí? Sí, tiene un hacha Su ataque Su velocidad de ataque es lenta Pero su rango Compensa Lo compensa Es un arma útil cuando quiere sorprender al enemigo ¿Ah sí? ¿Y tú qué? Probablemente no volveremos a ir al hospital Chidori nos odia Bueno, supongo que no nos odia a todos nosotros Y esta vez ya la vimos Y el chiquillo debe estar en el piso de arriba Pero no Me importa No me importa lo suficiente como para subir para arriba Vale Vámonos A ver a Tanaka Por última vez probablemente Salvo que esta vez no quiera subir de nivel Pero Dios Toda la vez de seguida ha subido No sé por qué Supongo que porque es una relación que se desbloquea Después de haber Llegado a otra hasta cierto nivel Y se piensan que puedes Unas relaciones últimas del juego que vas a hacer Y te las ponen todas seguidas Pero bueno Oh, eres tú Poyeces Estás libre Por el momento Me gustaría enseñarte una valiosa lección sobre la vida Libre de impuestos Por supuesto Parece que el presidente Tanaka Que hablar contigo Ya que tienes a Incubus Qué demonios Tú habla Oh Tienes entusiasmo Y hay tiempo de cargas chicas Y seguro de que esto va a ser Ha cambiado la música Llega justo a tiempo Estaba esperando Al voluntario del que te hablé He decidido hacer una donación O de la voluntaria del que te hablé De las donaciones Como el sexo es indeterminado En las frases en inglés Pues no lo sabía Oh, ahí está Ah, esta tía Creo que está aquí Varias veces, ¿no? La de las donaciones ¿Lo ves? ¿No es bellísima? Absolutamente En realidad no Absolutamente o en realidad no Tanaka lo tiene en conversación genérica Todo lo que dice Tanaka Es siempre súper importante No tiene conversaciones irrelevantes En la historia Solo sabe decir Cosas súper valiosas Para la vida Y para todo No podemos decirle que no a Tanaka Y todo lo que dice Tanaka Es siempre verdad Absolutamente O en realidad no Lo de que sí es bella Absolutamente Te bésala Por supuesto A todas las personas que conozco Sabía que estarías de acuerdo No puedes No puedes ocultar tu otra acción Pequeño diablo, ¿eh? El presidente Tanaka parece excitado Pocos hombres pueden decirle que no a una mujer así Está Reuniendo dinero para ayudar a los huérfanos en países extranjeros No lo veo como una donación Sino como una inversión Déjame que te explique Los Niños Que aprendan A superar las adversidades Son más Es más probable que se vuelvan ricos y famosos Como yo Estoy pensando en donar 10 millones de yenes No es una corporación donativa Pero una corporación Una donación privada No es una donación corporativa No sé si he mezclado las palabras Pero una donación privada Cuando se lo dije por el teléfono Me enviaron esto El presidente Tanaka Te ha dado Hombre, está diciendo que van a ser triunfadoresco Pon eso No es decir nada malo Bueno El presidente Tanaka te ha dado una carta de agradecimiento La recibí el día siguiente Ahora ya no puedo Echarme atrás 10 millones de yenes no son nada para mí De todas formas Uno de esos críos crecerá Y se volverá Exitoso Y me presentaré a ellos Diré Soy el que hice todo esto posible Entonces Estaré Se ocuparán de mí Bien Cuando llegue Cuando sea viejo Esta idea probablemente no se me hubiera ocurrido Si no fuera por nuestras conversaciones Hablando contigo Siento que He desarrollado un interés en ver a los otros madurar Tengo que agradecerte eso En realidad Debería darme las gracias a mí mismo Por Inteligentemente darme cuenta de esto A pesar de su Auto De sus Joder De su autoadoración Sientes que el presidente Tanaka Sientes el auténtico aprecio del presidente Tanaka Sientes como si lo entendieras completamente ahora Y rompamosle una botella a la tía esta Que se presenta aquí Interrumpiendo nuestra conversación con Tanaka Joder Una voz Misteriosa en tu cabeza El demonio al máximo Fantástico La primera arcana que hacemos El enlace Se ha El enlace que has desarrollado Por fin ha madurado El Todo el poder de la arcana del demonio Ha sido liberada La has liado parda Joder Es un demonio Te otorgamos la habilidad para crear Belzebub La mejor forma O la forma definitiva De la arcana del diablo Me dan Una Persona nueva Belzebub Que está Mucheta Pero que no tengo forma de hacerla Ni de coña todavía Porque me pide personas Que no tengo Pero bueno El enlace social del hombre de negocios Ha llegado a su máximo nivel Y suena música celestial Has Domi Has Llegado al máximo nivel Del enlace social Tu poder para crear personas Del demonio Ha llegado al máximo Deja de decirme lo mismo De distintas formas Has Creado un vínculo Que no puede ser roto Aunque aún así Seguiré comprando Todas las mierdas Que me venda Tanaka Y eso podéis estar asegurados El enlace social del demonio Ha llegado a su máximo nivel Ahora puedes crear Belzebub El señor del infierno Puedes quedarte esa carta Trabajé Hasta Hasta el hueso Para ganar ese dinero Y todo lo que Me dan Me dan a cambio Es un trozo de papel Has obtenido Una carta de agradecimiento Disculpanos Tenemos Necesitamos algo de tiempo A solas Para hablar De cosas de adultos Has hecho una donación O has pagado Una prostituta muy cara Oh por cierto He decidido Ignorar He decidido Dejar atrás He decidido pasar Del contrato exclusivo De Modelo Del que hablamos Desafortunadamente Tengo que Descartar tu entusiasmo Y Puede Me dejé llevar Por tu entusiasmo Y puede que te haya dado Una impresión Impresión incorrecta De todas formas Deja de Deja de pasar el rato Con gente de mediana edad Como yo Y encontrarás lo que Por fin te haga realmente feliz Bueno Hasta luego Mi querido Chico Tal vez encuentres El éxito algún día La presidencia de Tanaka Te ha mandado literalmente A la mierda Te ha mandado Te ha dicho Que te vayas Con Unas amables palabras Y una carta de crecimiento Fantástico Trabajo Nada Lo de Modelar para el tío este Para la marca A tomar por culo Y aun así A toda la gente Que me llave los sábados Para quedar los domingos Que os den por culo Tanaka es más importante Ni lo leo ¿Qué vas a hacer? A asobarla Mañana hay que Comprar cosas Al azar de Tanaka Oye un momento Oye un momento ¿Quedó una semana solo? Uh, eso es malo Puede que tenga que ir A Tarthrus dos veces Hola Ha pasado un tiempo No Espero que me la haya autografiado La carta por lo menos Han pasado Tres Estaciones Desde que nos encontramos No No ¿Cuánto tiempo ha pasado? No puedo A ver Empezamos en primavera Y va a pasar el verano Eso son dos estaciones Vamos a llegar al otoño Pero Pero vamos Que vamos a empezar El otoño Que no Estamos ya en otoño Pero vamos Hemos estado en primavera Un rato Y en verano entero Y acabamos de empezar El otoño No No son tres estaciones Han pasado Han pasado dos El tiempo pasa tan rápido Y muchas cosas cambian Ah es verdad Quedan veintidós días Porque me está hablando El tío este Es verdad Pone El siguiente No pero veintidós Creo que es que es el día veintidós No que queden veintidós días Algunas cosas siempre Se quedan igual Porque hemos estado mucho tiempo Sin poder ir a Tarthrus Por tener que ir al hospital O la gente iba al hospital Y no podíamos ir a Tarthrus O sea que tiene que quedar menos tiempo Que veintidós días Tienen que ser el día veintidós Eso a lo que se refiere la interfaz Pero bueno Algunas cosas siempre Se quedan igual ¿No estás de acuerdo? Eso es cierto Todo cambia No lo sé ¿Por qué hoy? Entonces Si no queda una semana Porque quedan diez días ¿Vas a venir dentro de tres días A darme el coñazo otra vez? ¿Qué tío más pesado? Todo cambia No crees Eso es cierto Todo cambia O no sé qué ha dicho No sé qué ha dicho el chiquillo Me da igual Es cierto Todo cambia O no lo sé Aunque no recuerdo Qué es lo que me ha dicho Que es cierto Porque estaba prestando más atención A cuándo demonios Tenemos de fecha límite Para ir a Tarthrus Todo cambia Menos la guerra Que nunca cambia Es cierto No recuerdo Qué me ha dicho Que era cierto Pero es cierto Sí Si tú lo dices Debe ser Hablar contigo Me ha despertado Algunos recuerdos Esa torre por ejemplo He estado pensando en ella últimamente Me pregunto ¿Nuestra relación seguirá igual? ¿Qué tiene que ver esto con la torre? ¿O evolucionará? Hombre evolucionará Porque estamos subiendo Un enlace social contigo No importa lo que el futuro depare Tú y yo Seremos amigos Eso es seguro No te lo crees Ni jarto cuerva Y va y se va Me sube su enlace social En contra de mi voluntad Y se pira Qué desgraciado La muerte Tienes la bendición Para no sé qué De la muerte Y eso como siempre Y el chico misterioso Al nivel 6 Eso es bastante Nivel 6 Es bastante Aunque yo diría Que aún así No llevamos el 60% del juego Puede que llevamos el 50% ¿Es el único enlace social obligado? Creo que sí Porque este aparece por la noche Ala Te sube el enlace social Jódete Y se pira Hoy no hay clase El domingo es lo que tiene Ahora lo más importante Aunque Tenemos RPG Que jugar Tal vez A lo mejor El MMO Bueno Jugar Enciende la televisión Ya lo hago De forma automática Una canción Intantemente pegadiza Suena a través De los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de teletienda Está evidentemente A punto de comenzar Siempre todos los días Hola a todos Bienvenidos Al increíble show de teletienda Las increíbles comodidades De Tanaka El portador De tus deseos Soy vuestro Enfición Tanaka Con una presentación En vivo De mis increíbles Comodidades Os enseñaremos Precios A imbatibles Grandes Objetos A precios Imbatibles No seréis capaces De tocar ese dial Tengamos el objeto Del día Es No tengo Ni puta idea Garantiz Garantiz Hacer que tus amigos Estén celosos Oh dios Oh dios Oh dios mío No se me puedo creer Su incredulidad Pero espera Que hay más Añadiremos un suplemento Saludable O suplemento De salud Por solo 10.000 yenes ¿Quieres darle al botón De aceptar ¿Quieres darle al botón de aceptar Sin mirar siquiera Prácticamente Qué cojones Estás comprando Por supuesto Eso es todo Por hoy Hemos vendido todo Nos vemos la próxima semana En el mismo A la misma Bat hora Y en el mismo Bat canal La canción irritante Vuelve a sonar otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol te retiene Hasta a punto De terminar Terminado Bien Fantástico Ya Como si no lo miro Tú compra ciegas Bien Yo quiero un vibrador De esos Para hacer abdominales También No veo por qué no A ver Cosas Deberíamos Pensar Si RPG O O drogadicto MMO Drogadicto Es decir Yo mientras Voy a cagar De forma aleatoria Vende la carta No creo que sea una opción Honestamente Creo que es el típico Objeto clave Que te sirve Para hacer la fusión Que te dicen Que puedes hacer Cuando superas Siempre que llegas A nivel 10 En un enlace social Te da un objeto Al azar Que tiene Relevancia En ese enlace social Y entonces Es lo que haces Para Para que te Permitan hacer Esa fusión Drogas MMO MMO El de drogatas Es seguro El del MMO Tiene que ser seguro Hace mil Que no hacemos el MMO Vale Esta es la habitación De Junpei No la mía Vamos a hacer el MMO Que le den Estoy casi seguro De que no hemos hecho el MMO Una temporada No crees que te puedas Volver más listo De lo que eres Fantástico Eso es asumir demasiado Pero bueno Maya tal vez Este online A esta hora Ya que tienes a Mothman Que no he recordado Que lo tenía Del ermitaño Subas de nivel Y esas mierdas Juega al MMO Estudiaré de forma aleatoria Hospirado en un arvale Ves a Maya ¿No? ¿Maya? ¿Es tú Maya? ¿Por qué no? Hablas un rato con ella Y tu bla 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 Sube Puede que pronto Sube de nivel Pasas el día entero online Pasa el día entero online Jo Maya Me está desfrotando un poco Como se muera el drogadicto Vamos a tener un problema ¿El drogadicto es como Tanaka? ¿Sube de nivel todos los días? Entonces no hay prisa Salvo que se muera No creo que se muera Tal vez se muera No creo que se muera